En la clínica del Issste de San Luis de Colorado, se instaló un módulo de prevención y detección del COVID-19 para revisar a todas las personas que ingresan al edificio. Sin embargo, a raíz de una denuncia ciudadana realizada a Meganoticias, se filtró una videograbación por parte de personal de la institución para señalar la falta de enfermeros en este filtro durante los domingos. Mediante algunos mensajes de texto, los denunciantes señalaron que las medidas de prevención en el módulo del Issste de esta localidad se aplican únicamente de lunes a sábado, mientras que los domingos permanece completamente abandonado el filtro. Los denunciantes agregan que esto les causa molestia, como si los domingos descansara el coronavirus. Además, agregan que los directivos de la clínica no están interesados en intensificar la campaña de prevención y no se les da prioridad a los protocolos de salubridad, lo que ha provocado molestia ante el personal de nosocomio. Por su parte, un derechohabiente que prefirió el anonimato comentó que recientemente acudió a una cita médica en la clínica del Issste y asegura que en ningún momento la doctora que lo atendió utilizó un cubrebocas, guantes de látex o gel antibacterial mientras fue atendido, lo que generó temor y desconfianza en el derechohabiente. Además, los denunciantes señalaron que recientemente llegó un cargamento de insumos como cubrebocas, gel antibacterial y demás materiales de protección. Sin embargo, señala que la cantidad que llegó no rebasa los 50 cubrebocas, los cuales aseguran que no les durará ni media semana entre el personal médico y las enfermeras, contemplando que cada cuatro horas deben cambiar estos cubrebocas. Por ello, solicitan el apoyo de las autoridades correspondientes para que se tomen cartas en el asunto y se mantengan los protocolos de seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana, ya que en esta pandemia no se puede bajar la guardia ante el COVID-19. Cristian Arellano, Meganoticias.